¡Hola mis queridos combatientes! Bienvenidos a un nuevo video de su canal, Forzura MK Mobu. ¿Cómo se va chicos? Bienvenidos a un nuevo video de su canal, Forzura MK Mobu. El día de hoy vamos a mostrar cómo hacemos especiales 1 infinitos con el menos querido, el más odiado del juego. Estamos hablando de Kano chicos, Kano es un personaje que muchos no quieren. Vi a varios comentar que lo habían puesto en la tienda de la cripta y que era un desperdicio de semana. Pero hoy tu amigo Forzura MK Mobu te va a dar motivos para que tú compres a ese personaje. En el juego no hay ningún personaje que nos sirva chicos, solo hay que saber cómo explotar su máximo potencial. También vimos que está en la tienda la especial que más me gusta en el juego. Si no lo tienes, intenta jugar aunque sea el nivel normal para poder obtenerla. Aunque esté sin fusión te da 30% de generación de poder al momento de asestar golpes o especiales críticos. Y es una especial que siempre uso para hacer especiales infinitos con todos los personajes. Vemos que está la épica para el Friendship de Scorpion chicos. Ahora vamos a mostrar el árbol de talentos y a explicar un poco cómo funciona. Este árbol decidí agregarle más probabilidad de crítico en lugar de aumentar el especial 1. Y te explico por qué. Es para este talento, enseñanzas de los Shia y Ryo. Los golpes críticos obtienen 10% más de poder al impactar. Eso nos va a hacer generar más poder chicos. Ya que al inicio vamos a usar equipamientos que puedes encontrar en el pack de 70 mil monedas. Después de eso usaremos otros equipamientos que te harán los especiales infinitos mucho más fáciles. Y otro árbol de talentos. Aquí vemos el martillo de la ira para probabilidad de crítico y barra. Máscara elemental para más generación de poder. Muñeca voodoo para bajo costo de especiales y 25 de generación de poder. Golpe celestial para probabilidad de crítico y 20 de generación de poder chicos. Son los equipamientos con los cuales vamos a empezar. Después pasaremos a usar otros equipamientos más rotos de otras torres, de la cripta. Para hacer los especiales 1 mucho más fáciles con nuestro querido Kano chicos. Vamos a ver la secuencia la cual tú tienes que hacer para poder hacer especiales 1 infinitos. Vamos con este equipamiento y árbol de talentos. Vamos a alentar un poco el juego. 1, 2, 3. Especial 1. Es muy importante chicos. Antes de hacer cada especial. Hacer 3 golpes. 3. Especial 1. También quería mencionar algo más. Tienes que identificar un combo que dé un golpecito al rostro. Ese. Das un golpe, pautas y luego 3 golpes y especial 1. En el siguiente combo que sigue. No pautes. Solo da 3 golpes. 1, 2, 3. Especial 1. Ya después de ese especial. Sigue el otro combo. Vamos de nuevo chicos. Golpe al rostro, pautas. 1, 2, 3. Especial 1. De ahí sigue el otro combo. En este no tienes que pautar. Tienes que dar los 3 golpes y hacer especial 1. Esa es la secuencia que tienes que hacer con Kano. Para poder hacer especiales 1 infinitos. Con este árbol de talentos y con esos equipamientos. Después de esta batalla vamos a hacer lo mismo. Pero con otros equipamientos mucho más rotos. Con los cuales harás más daño. Y será mucho más fácil hacer especiales chicos. Estamos intentando hacer especiales 1 infinitos. En esta página no usamos postura de caballo chicos. Eviten usar los bugs. Ahí va un mensaje para todos aquellos que nos piden la batalla 185 de la torre fatal clásica. Sean pacientes chicos. Estamos trabajando con personajes de oro y de plata. A ver si logramos hacer la hazaña sin equipamientos de torres. También sin postura de caballos. Sin escudos chicos. Vamos a ver si podemos realizar ese gran desafío. Denme unos días más. Y quizás tengamos listo ese gran video. Claro que vamos a compartir los equipamientos. El árbol de talentos que vamos a usar en esa batalla. Aquí vemos los equipamientos que acabamos de usar con Kano chicos. Ahora vamos con otro árbol de talentos. Está ideado para hacer mucho más daño con el especial 1. Ya que la probabilidad de crítico ya no va a ser un problema. También tenemos especiales 1 gratis ahí. Recuerden que son probabilidades en el árbol de talentos chicos. Vamos a ver los equipamientos y a explicar un poco. Tenemos la daga de zafiro. Que te da reducción en el costo de los especiales. También aumenta daño un 6% cada 6 segundos. Hasta llegar a 60% chicos. Y llegamos a la especial favorita. Solo asegúrate de hacer especiales críticos o básicos críticos. Para obtener 34% más de poder. Vamos con suerte del contrabandista. Otra épica genial. Probabilidad de obtener suerte. Suerte es más probabilidad de crítico. Tenemos aquí aumento de daño en el especial. Hasta llegar a 50% chicos. Vamos a usar golpes celestial de nuevo. Para 20% de generación de poder. Y más probabilidad de crítico. Esa solo la vamos a usar por el 20% de generación de poder. Ya que el árbol está ideado. Para que puedas tener la probabilidad de hacer especiales uno gratis. Vamos a ver. Recuerden la secuencia con Kano chicos. Vamos a hacer la misma secuencia. Si tú tienes otros equipamientos y no tienes ninguno de los que mostré aquí. Comenta. Pregunta. Y haremos funcionar a Kano. Con los equipamientos que tengas en tu cuenta. Si tienen dudas de algo chicos. Pregunten. Estamos aquí para ayudarlos. Recuerden que la página es especial y únicamente del juego. Es de ustedes. Pueden preguntar lo que sea chicos. Ahí vemos cómo está funcionando el árbol de talentos. Y los equipamientos chicos. Vean esos colores. Es la misma secuencia chicos. Especiales uno gratis. Los combos que debes hacer. Cómo debes hacerlos. Si utilizas el mismo árbol que yo. Y los mismos equipamientos. Vas a tener la misma batalla. Solo tienes que llevar la misma secuencia con Kano. Si te gustó nuestro video del día de hoy. Haznoslo saber. Con comentarios. Reaccionen a los videos chicos. Compártanlos. Síganos en nuestra página en Facebook. Suscríbase en YouTube chicos. También estamos en TikTok. Pero estamos un poco inactivos. Pero pasen a visitarnos. Chicos recuerden que al llegar a los 10.000. Vamos a sortear cuentas y almas gratis. Cada mes. Así que. No olvides suscribirte. O seguirnos. Muchas gracias. Por haber llegado hasta este punto del video. Por Sura MK Mobu. Usted lo agradece. Gracias a todos los que reaccionan. Y comentan nuestros videos. Desde nuestra página. También en YouTube. Muchas gracias chicos. Muchas gracias por esperar los videos. Bueno. Yo me paso a retirar. Y que tengan una excelente noche. Cuídate combatiente. Hasta luego.